Baila on, Baila on, Baila on, you got the thunder Baila on, Baila on, Baila on Senki, estás aquí para triunfar, para vencer a las semillas del mal Senki, con tu valor, héroes sin igual, combate sin descanso a las semillas del mal Tú eres Senki, Senki, tu fuerza siempre está aquí, se siente tu gran poder, eres el guerrero guardián Ruge Senki, Senki, tú eres nuestro campeón, y triunfarás siempre contra el mal Baila on, Baila on, Baila on, Baila on You got the thunder Baila on, Baila on, Baila on